El hablar contigo y el mirar el café profundo de tus ojos Me hace suspirar Sin pensar en nada y que vamos a esta gran velocidad Tu cabello inmaculado y tus ojos de princesa Y aún no tengo la certeza que conmigo vas a estar Tú eres la princesa de mis sueños Yo un soñador penante Agradezco al destino que estés aquí Que tu corazón de luna esté fundido a mí Mundo distante Mundo cambiante Ojalá el destino me lleve junto a ti Tu camino y el mío hasta el fin No importa la distancia Un día llegaré a ti Sellar todo con un beso Llenarme de tu sabor Y quedarme junto a ti Mundo distante Mundo cambiante Ojalá el destino me lleve junto a ti Tu camino y el mío hasta el fin Mundo distante Mundo distante Mundo cambiante Ojalá el destino me lleve junto a ti Tu camino y el mío hasta el fin Mundo distante Mundo distante Mundo distante Mundo cambiante Ojalá el destino me quede junto a ti Tu camino y el mío es el fin